Como le hemos estado comentando y promocionando, esta mañana en unos minutos más tendremos un debate, un debate importante, un debate con dos figuras relevantes, cada quien en su materia, desde luego cada quien en su ámbito, mejor dicho, que tiene que ver precisamente con el combate al crimen organizado, el funcionamiento de las estructuras institucionales en México, los vacíos de poder que puedan haber habido a lo largo de la historia de México, que han dejado a lo largo de la historia estos enormes boquetes de impunidad en materia de justicia, en materia de combate al crimen, en materia de procuración de justicia. Y hoy estamos viviendo un momento totalmente distinto, estamos en una situación en donde la expectativa es de cambio, la propuesta, la promesa, el imperativo de un país de cambio en muchos sentidos, y uno de estos sentidos tiene que ver precisamente con la justicia, con la procuración de justicia y con las instituciones en este país de justicia. Y aquí se dio la oportunidad que hemos logrado concretar con este debate que tendrá lugar en unos minutos más en este espacio, un debate que se da vía telefónica, el doctor Alejandro Gertz Manero nos solicitó que el debate fuera vía telefónica, el doctor Edgardo Buscaglia aceptó la condición de que fuera este debate vía telefónica, será un debate suficientemente amplio, así que lo invito a que escuchemos y veamos y estemos pendientes de lo que significa la presencia de estos dos personajes en este programa, discutiendo y analizando los grandes temas en esta materia, además en un contexto especialmente importante, un contexto, como digo, donde la expectativa es muy grande. Tenemos por primera vez en la historia de México una Fiscalía General de la República Autónoma, tenemos por lo pronto asuntos de altísimo impacto que desde luego con la nueva situación ofrecen nuevas posibilidades de que se abran procesos judiciales trascendentes. Léase Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, que en cualquier momento estará volando a México, ya extraditado. Léase la captura de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Léase la nueva circunstancia que se está viviendo con el caso Ayotzinapa. Léase con varios de los puntos que están aquí a la mesa. Y bueno, lo que tenemos aquí es a dos personas de responsabilidades importantes que nos han permitido la posibilidad de este debate. Adelanto la presentación para que a las nueve de la mañana, más o menos, cuando estemos ya de regreso con los dos participantes, adelanto por lo pronto los perfiles de ambos. Estamos hablando del doctor Alejandro Gertz Manero. El doctor Gertz Manero es el primer fiscal autónomo de la República, es el primer fiscal general de la República con una larga trayectoria en el sector público, una larga trayectoria en el sector académico. También ha sido un importante académico el doctor Gertz. Fue secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar, en el primer gobierno electo de la capital de la República Mexicana en tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas. También fue el primer secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal en la primera alternancia política del país. El doctor Gertz también estuvo ahí en esta responsabilidad de alto nivel. Y bueno, como digo, un especialista en temas de seguridad pública, un especialista en materia de procuración de justicia, un abogado que ha tenido una trayectoria académica también muy importante, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en el ITAM, fue también en su momento rector de la Universidad de las Américas, fundador y director del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues una trayectoria importante, sin duda. Y hoy, como digo, el primer fiscal general de la República. En el caso del doctor Edgardo Buscaglia, estamos hablando de un asesor antimafia, con experiencia trabajando junto a estados de todos los continentes. Él ha estado presente en 119 naciones y junto con sociedades civiles de estos países, pues ha dado tareas, ha hecho tareas muy importantes. Desde 1994, el doctor Buscaglia ha estado en México junto a equipos que ha dirigido en tareas de asesoría, autoridades judiciales, legislativas y del Ejecutivo sobre cómo mejorar el combate contra el crimen organizado de Estado, el crimen organizado proveniente del Estado y proveniente también, obviamente, de instancias privadas. El doctor Buscaglia es un importante académico, también académico senior de la Universidad de Colombia, forma parte también de la Universidad de Torino en Italia y es presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México. Ambos han aceptado estar aquí, ambos han aceptado contrastar sus puntos de vista, sus análisis, la información que se pueda presentar esta mañana en voz del fiscal general de la República y en voz del doctor Buscaglia, me parece que será muy importante en un momento como el que vivimos. Así que estamos en los minutos previos al debate, vamos a hacer una pausa y después de la pausa regresamos ya con ellos, regresamos para enlazar vía telefónica al doctor Alejandro Gertz Manero y al doctor Edgardo Buscaglia. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República. Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Colombia. Para que el sistema judicial comience a reaccionar ante las denuncias del doctor Nieto, que son más de 100 denuncias con políticos involucrados, empresas involucradas, jueces involucrados que no están avanzando con Gertz Manero porque el sistema de Gertz Manero, como dijo el presidente de la República Mexicana ayer, el sistema judicial es incompetente, ineficiente, creo que dijo, y hay corrupción. Si vemos los números de esas denuncias y de lo que ha ocurrido con los congelamientos de las cuentas y de los amparos que ha perdido y de cómo presenta unas denuncias que no están suficientemente establecidas todas las premisas que tiene obligación de entregar, ahí hay una descalificación absolutamente injusta. Y si quieres, lo tratamos cuando tú quieras para demostrar que lo que está diciendo no se apega a la verdad. El debate Viernes 10 de julio 9 de la mañana, Tiempo del Centro Por www.aristeguinoticias.com Pues hemos llegado a este debate esta mañana de viernes 10 de julio 2020. Estamos en este momento iniciando este importante ejercicio democrático. Al final de cuentas hay que destacarlo como esto, dos personas que deciden hablar, dos personas que deciden contrastar sus puntos de vista, su información, su análisis de las cosas trascendentes, en este caso, para un país como México en materia de justicia, de investigaciones, de la propia tarea de la Fiscalía General de la República, que es una fiscalía nueva, es una fiscalía autónoma. Y bueno, pues de esto estaremos hablando con nuestros dos invitados esta mañana, a quienes aprecio muchísimo que estén aquí y que hayan aceptado pues este ejercicio. Doctor Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Carmen, a tus órdenes. Gracias por estar aquí. Al doctor Edgardo Buscaglia, gracias doctor por estar aquí. Bienvenido. Buen día, Carmen. Saludos a la audiencia. Un placer estar con ustedes. Gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, hay que decir como preámbulo que este debate pues se gestó a partir de dos entrevistas por separado que, bueno, varias que hemos tenido y las aprecio siempre, en donde hemos escuchado voces críticas o muy críticas del doctor Edgardo Buscaglia respecto a las tareas de la Fiscalía General de la República. Hemos escuchado la respuesta que en su momento dio el doctor Gertz en entrevista que sustituimos con él hace unos días. Y bueno, pues la propuesta finalmente de que tengamos este ejercicio se da. Propongo, doctor Gertz, doctor Buscaglia, que iniciemos con el doctor Buscaglia en esta primera parte de la presentación. Tendrá cada uno espacios de cinco minutos o hasta de cinco minutos. Les proponemos incluso para que esto sea lo más equitativo posible que tendremos un pequeño sonido muy breve, muy útil para que cada uno pueda identificar cuando le queden 30 segundos aproximadamente de su intervención y podamos ir organizando en bloques de cinco minutos cada uno aproximadamente este ejercicio. Así que propongo que sea el doctor Buscaglia quien ha hecho el ejercicio de la crítica a la Fiscalía General de la República pues que exponga esencialmente los puntos que haya dicho en otras intervenciones en este mismo programa. Doctor Buscaglia, iniciamos contigo esta intervención. ¿Me permite una palabra? ¿Seguro que sí, doctor? A ver, mira, vamos a recuperar el origen de esta reunión. La semana pasada cuando tú y yo estábamos platicando de algunos asuntos que eran de interés para el público, te pedí la oportunidad de tratarte un asunto de orden personal y ese asunto de orden personal era la serie de calificaciones y descalificaciones que el doctor Buscaglia ha hecho durante casi un año y medio en la cual él me ha adjetivado de una manera que yo considero que es injusta haciendo una confrontación con el trabajo que hace el señor Nieto que es un funcionario de la Secretaría de Hacienda. Así es de que yo creo que si a ustedes les parece podríamos comenzar con esto y luego tratamos los temas que ustedes quieran. Yo estoy a su disposición. Pero es por el orden mismo de lo que generó esta reunión. Me parece muy bien. A mí me parecería... A ver, doctor Buscaglia. Sí. Mira, todas las críticas y le agradezco infinitamente al doctor Herzmanero que se haya prestado a este ejercicio democrático en un país donde la cultura política proviene del autoritarismo del Partido Único de Estado y creo que no existen precedentes de que una persona privada sin poder como yo esté debatiendo con una persona con mucho poder como el doctor Herzmanero con 20.000 funcionarios detrás de él. Entonces, es muy meritorio que el doctor Herzmanero se haya prestado a esto y ante todo, bueno, y también me entristece y me desilusiona que no podamos darnos las caras porque a través de nuestros rostros el doctor Herzmanero decidió no mostrar su rostro, o sea, operar a través de una conversación telefónica y Carmen para aplicar las mismas reglas a las dos partes me comentó que ambos deberíamos salir por teléfono pero al no podernos ver la cara no nos comunicamos la verdadera intención de las críticas. Yo he dicho en muchas entrevistas en la octava en Sin Embargo con Carmen que mis críticas nunca son personales contra el señor fiscal que inclusive he dicho que yo asumo que es una persona honesta, es un rector de una universidad un académico un colega y que no asumo ninguna mala intención de él. Mi crítica ha sido siempre contra el desempeño que ha puesto a la Fiscalía General de la República en una situación de que es un cero a la izquierda y el titular de la institución es el doctor Herzmanero si fuese Carmen Aristegui criticaría de igual manera a Carmen Aristegui pero es él entonces es una crítica institucional y se la voy a explicar muy rápido. Yo tengo un sistema nosotros tenemos equipos en muchos países que estamos monitoreando el desempeño de esos países en el combate a la delincuencia organizada y tenemos indicadores de alerta roja alerta temprana y en el año 2019 lamentablemente nos encontramos con que los indicadores de cantidades de dinero aseguradas por la Fiscalía General de la República colapsaron pasaron de ser 312 millones de pesos en el 2018 y colapsaron a la mitad a 123 millones de pesos en el 2019 eso es un indicador de alerta temprana que hay un problema porque se está asegurando la mitad en un país donde la delincuencia organizada está aumentando exponencialmente y causando ríos adicionales de sangre que se le agregan a los ríos de sangre de Calderón de Peña Nieto y de Fox en donde el doctor Herzmanero estuvo trabajando con el presidente Fox en donde entonces eso inmediatamente nos focaliza en los siete países que tuvieron esta misma experiencia en el 2019 de colapsar en sus aseguramientos y nos preguntamos cuál es la causa al mismo tiempo veíamos que la UIF pasaba de bloquear 70 millones de pesos en el 2018 a 3.944 millones de pesos en el 2019 o sea tenemos un aumento enorme en los bloqueos que son 30 veces más que las cantidades aseguradas por la Fiscalía General de la República o sea una unidad de inteligencia financiera con 170 funcionarios la UIF está bloqueando 32 veces más dinero a delitos organizados sospechosos que la Fiscalía General de la República con aproximadamente 20.000 funcionarios 20.000 funcionarios contra 170 y nos encontramos con que la UIF estaba aumentando exponencialmente pero más que exponencialmente enormemente a 3.944 este año si quieren comparar las cifras nos encontramos nos encontramos con una UIF que está bloqueando 1.536 millones de pesos hasta el mes pasado y nos encontramos con una Fiscalía General de la República que lamentablemente vemos que está solamente asegurando 43 millones de pesos 43 millones de pesos hasta el mes pasado versus versus 1.536 millones de pesos de la UIF entonces nosotros monitoreamos estos indicadores porque si bien el objetivo final es el decomiso ese debería ser el objetivo del doctor Herx Manero en todas sus investigaciones e impulsos de causas penales debería ser el decomiso o sea primero asegurar todos esos dineros que está denunciando el doctor el doctor Santiago Nieto y después obviamente que a través de una sentencia judicial se decomisa no hay otra manera de desmantelar a las redes criminales que están desangrando a México desde hace décadas y que van en aumento entonces yo me empecé a preguntar qué pasó en la Fiscalía General de la República y me doy cuenta por ejemplo que la CEIDO que es el punto focal la subprocuraduría que está especializada en investigar delincuencia organizada está desapareciendo o sea ha pasado de 6.200 empleados aproximadamente a 1.000 empleados aproximadamente no estoy dando el número justo pero estoy dando o sea que lo único que han desmantelado en la Fiscalía General de la República parece ser que ha sido la CEIDO y esto es algo gravísimo porque esto podría llegar a explicar este colapso en cantidades aseguradas separadamente en dólares también les puedo dar números pero no quiero cansar a la población con números y números y números entonces los dólares se acabaron 5 minutos sí bueno no no adelante adelante podemos yo quiero respetar los tiempos porque si no empezamos a violar las reglas vamos a escuchar al doctor Gertzmanero a ver doctor Alejandro Gertzmanero ¿qué nos dice? a ver primero vamos a establecer con toda precisión cuál es la función de cada una de esas dos instituciones la función de la Fiscalía General de la República es una función constitucional que consiste en la persecución de los delitos federales que se le denuncien con pruebas suficientes la Fiscalía no puede actuar por sí misma no puede hacer una tarea que no venga y provenga de una denuncia perfectamente bien fundada por parte de cualquier institución la Secretaría de Hacienda si la Secretaría de Hacienda no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes que eso es lo que hemos venido diciendo desde hace ya un año y medio evidentemente la Fiscalía no tiene capacidad constitucional para hacer pesquisas por su cuenta no es no es su función tiene que esperar y así lo dice la Constitución a que haya una denuncia y que esa denuncia esté perfectamente bien fundada por la institución o por las personas que la están presentando si esas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario que no tienen todas las pruebas que se les han pedido que las den y no las dan pues entonces evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esa tarea no la ha cumplido y déjame decirte Carmen tú lo has vivido en un asunto en que tú te has dedicado a defender a un grupo de periodistas cuando no presentan las pruebas los jueces no nos admiten ningún procedimiento de carácter penal no es que nosotros podamos hacer las tareas de los demás cuando están bien fundadas cuando están presentadas las pruebas es cuando nosotros podemos hacer ese trabajo y déjame decirte una cosa Carmen cuando una institución está quebrantando lo que las propias sobre todo en este caso la Suprema Corte de Justicia que ha señalado con toda claridad que la unidad de investigación financiera a la que se refiere el señor Buscaglia está incumpliendo con las normas constitucionales y está haciendo ese tipo de aseguramientos al señor Buscaglia se le olvidó que esa institución ha desbloqueado 15 mil millones de pesos que había bloqueado 15 mil millones de pesos que fueron evidentemente bloqueados sin una base legal y los tuvieron que devolver entonces si el señor Buscaglia lo que está buscando es encontrar una confrontación entre dos instituciones que le pregunte a la Procuraduría Fiscal que es la que representa a la Secretaría de Hacienda y al Gobierno de México si ha tenido un solo problema con todas las denuncias que nos ha presentado si esto se trata de un asunto de carácter personal o esto se trata de un asunto de un análisis institucional doctor Buscaglia bueno yo le voy a pedir al doctor Hertzmanero que no se ofenda yo también soy doctor doctor Hertzmanero entonces no se ofenda ni se enoje yo le estoy dando números que los podemos cotejar se los puedo enviar para que usted me los contradiga si desea oiga perdóneme doctor no nos interrumpamos una intervención yo no me estoy enojando no de ninguna manera me estoy enojando le estoy dando números doctor Hertzmanero sí, sí, sí pero no me estoy enojando pero bueno entonces escucha a ver escuchemos al doctor Buscaglia hagamos nada a ver lo que venimos proponiendo hace 16 años en México desde que yo estaba de manera gratuita como académico dándole consejos al aceido del doctor José Luis Santiago Vasconcelos era que la fiscalía en ese momento la PGR debería cooperar mano a mano con nueve instituciones federales con las cuales no cooperaba en un pool antimafia como el italiano como el alemán como el canadiense como el americano como 67 democracias lo hacen o sea que mi objetivo es todo lo contrario de lo que usted dice yo quiero que se amen con la unidad de inteligencia financiera para que puedan asegurar y después de comisar a través del juez miles de montos mucho más de lo que hacen ahora por separado y peleándose yo quiero que se junten y si usted hubiese leído mis libros libros que he escrito con penalistas conocidísimos en México como Moisés Moreno el doctor Moisés Moreno usted se hubiese dado cuenta que lo que yo estoy proponiendo es un pool antimafia en donde usted es el director jurídico sus MPs de la investigación ustedes tienen que convocar como un director de orquesta a la WIF a SAT al fiscal del estado en caso de que haya conexidad con los fiscales del estado ustedes tienen que convocar a inteligencia militar a puntos focales de inteligencia civil en una mesa redonda como hacen los italianos para que a usted le brinden a usted los insumos potencialmente probatorios con los cuales en vez de irse contra un solo mochomo se puede ir contra 300 mochomos en la misma organización criminal pero hoy usted es un director sin orquesta usted no tiene a todas esas instituciones alrededor suyo hoy de manera virtual porque tenemos una pandemia aportándole insumos al mismo tiempo que usted está impulsando la causa penal y usted es una a ver ante todo el respeto usted pidió un diálogo respetuoso y respetuoso quiere decir que ambos no nos tomemos de manera personal las críticas eso es muy importante para los dos entonces si yo le voy a hacer un comentario que para mí es fundamental yo no soy un abogado mexicano pero si estudié jurisprudencia economía y si he leído el código nacional de procedimientos penales y si he leído la constitución de méxico y la constitución de méxico en el artículo 21 establece que le corresponde solo a la policía y a los mps investigar pedirle pruebas a una agencia de inteligencia como la uif es como pedirle pruebas a la cia el artículo 223 del código nacional de procedimientos penales de méxico indica que la única obligación de una unidad de inteligencia es denunciar y el artículo 222 y 223 define lo que es una denuncia una denuncia es una narración circunstancial de hechos no pruebas la prueba debe surgir en el sistema judicial porque si no no queremos tener a un sistema como el de Corea del Norte o el de Pinochet donde las agencias de inteligencia producen pruebas a modo es el sistema judicial con un juez de control el que produce pruebas usted es una eminencia jurídica tengo entendido en méxico y esto debe ser algo muy básico para usted para entender así que pedirle pruebas a la UIF como usted ha hecho es una contradicción jurídica en méxico la UIF está obligada solo a darle hechos hechos circunstanciados una narración personas que cometieron los hechos en esa narración usted su fiscalía debe corroborar esos hechos y transformar esos hechos en material potencialmente probatorio que se determinará la prueba a través del poder judicial si es prueba o no pero pedirle prueba a la UIF es como pedirle pruebas a la CIA o a la KGB no están entrenados ellos ni tienen atribuciones legales todo lo contrario estarían usurpando el rol de los MPs si el doctor Nieto estaría enviándole pruebas y le doy un ejemplo claro para que no parezca esto teórico usted pidió estados de cuentas que el doctor Nieto le envíe estados de cuenta bancarias eso lo escuché o lo leí en algún lado bueno si el doctor Nieto le enviase estados de cuenta bancaria sería una prueba ilícita se les caería el caso como se les cayó el caso en la PGR a Elba Esther Gordillo se les caería por ser una prueba ilícita ese estado de cuentas usted sus MPs deben ir al SAT con un control judicial con un juez de control que controle realmente si no se le está violando el derecho a la vida privada a los ciudadanos y usted su fiscalía debe ir al SAT a solicitar ese estado de cuentas e incorporarlo en su investigación para corroborar los hechos que la unidad de inteligencia financiera le está enviando lo que usted dice doctor se me terminan los 5 minutos tú eres la que contabiliza si son 30 segundos 30 segundos porque la veo un poco despareja no 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 va 5 minutos cada quien vamos contando doctor no se vaya usted tampoco a enojar por favor esto no es para enojarse con todo respeto usted está equivocado déjeme decirle por qué porque la UIF es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no me entrega las pruebas que yo no puedo de ninguna de otra manera presentar ante un juez yo no las puedo obtener por qué razón porque la única que tiene por ley la capacidad de hacer investigaciones de carácter fiscal es decir por impuestos por lavado de dinero son las unidades técnicas de la propia Secretaría de Hacienda entre ellas la UIF entonces si la UIF me presenta una denuncia sin pruebas para que yo regrese a la Secretaría de Hacienda a que me dé las pruebas que no me dio la propia Secretaría de Hacienda perdóneme doctor pero eso es exactamente el problema que nos pasa y eso es lo que le hemos pedido en todas las formas a esa unidad de investigación para que haga su trabajo en forma como usted lo está planteando unitaria para que así el SAT la Comisión Nacional Bancaria la Procuraduría Fiscal le alleguen a una institución que no puede hacer esas investigaciones porque los únicos que la pueden hacer son los miembros de la Secretaría de Hacienda así es de que por favor doctor las personas que lo están a usted asesorando en materia de derecho penal que le expliquen a usted lo que dice el artículo 215 de la propia ley de carácter procesal que dice que cuando una persona presenta una denuncia tiene que presentar las pruebas que contenga y no las tiene que andar presentando en los medios no se trata de hacer escándalos mediáticos se trata de dar resultados de orden jurídico y usted me dice que yo tengo que obtener de los de un juez de control lo que la propia Secretaría de Hacienda me tendría que entregar como elementos para probar un delito y que no me los entrega ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo va a hacer la Procuraduría? ¿cómo lo? perdón la Fiscalía si no tiene facultades para hacerlo y cuando lo hace el juez de control le va a retirar el apoyo por favor doctor no, no, no con todo respeto hay que decir las cosas exactamente como son nosotros ¿qué más quisieron? déjeme decirle una cosa doctor Buscalia para que vea la buena fe de la institución y lo que nos ha pasado lo primero que hice cuando llegué fue llamar al doctor Nieto y decirle mire necesitamos trabajar juntos nombre usted a las personas que usted considere que son capaces dentro de la Fiscalía en el tiempo que usted estuvo para que se forme una unidad de apoyo para usted eso le dije él buscó a esas personas esas personas estuvieron trabajando más de un año y presentaron un solo asunto uno así de que no hay divorcio de ninguna naturaleza hay buena fe hay ganas de trabajar juntos hay ganas de cumplir con nuestras obligaciones no estamos haciendo propaganda personal para nadie ni creemos que debamos descalificar a las instituciones del gobierno se le ha dado todos los apoyos y si no ha avanzado más es que no ha habido pruebas y nosotros no podemos hacer pesquisas están prohibidas por la Constitución la Fiscalía es un órgano del Estado no es un órgano del gobierno tiene que obtener del gobierno todas las pruebas que el gobierno tenga cualquier y eso lo sabe hasta el último de los abogados que se dedican a esto cualquier asunto de tema fiscal de delitos de carácter fiscal tienen que venir avalados por la Procuraduría Fiscal por el SAT por la Comisión Nacional Bancaria y por esa unidad ¿por qué no trabajan juntos? usted mismo lo está planteando y resulta que todos los días y eso lo puede usted consultar con la Procuraduría Fiscal todos los días la Procuraduría Fiscal ha dicho hasta el cansancio lo bien que trabaja con la Fiscalía que no han tenido un solo problema que todos los asuntos que han llevado con nosotros han salido adelante y resulta entonces algo esquizofrénico en la misma secretaría donde trabajan dos unidades distintas una manifiesta su apoyo permanente y la otra en boca de usted nos descalifica óyeme por favor doctor Buscaglia una réplica doctor doctor Herschmanero yo no soy un funcionario público mexicano no puedo hablar en nombre de la UIF estamos observando indicadores en 119 países no señor perdóneme usted usted ha hablado y lo ha dicho como asesor del señor Nieto y en favor del señor Nieto así es que vamos a poner las cosas en su lugar digo nosotros asesoramos nosotros asesoramos a todas las personas que nos invitan a asesorarlos de forma gratuita en muchos casos como José Solís Santiago Vasconcelos en la PGR durante muchos años donde aplicamos instrumentos instrumentos de desmantelamiento de redes criminales que hoy no están aplicando en la Fiscalía General de la República y le voy a mencionar por ejemplo el instrumento llamado Falcone Checklist que era una serie de puntos perdón no le di bien y discúlpeme cuál nombre dio usted pero no lo oí era un instrumento señor el instrumento que nosotros le ayudamos a la PGR a aplicar desde el 2004 al 2008 cuando falleció en el accidente aéreo el doctor José Luis Santiago Vasconcelos se llamaba la Falcone Checklist que era una serie pero me deja terminar porque si no no puedo hablar por supuesto déjeme terminar déjeme terminar adelante el de esa Falcone tengo cinco minutos para hablar si no a ver ese Falcone Checklist era un instrumento operativo operativo para que todos los MPs cada vez que se acercan a un mochomo inmediatamente estén obligados a definir la estructura organigrama organizacional que rodea al mochomo que defina la logística operativa en los 23 tipos de delitos por ejemplo que cubre el cartel de Sinaloa para que defina los ámbitos de tráfico cuáles son los tráficos que rodean al mochomo en toda su organización el ámbito de corrupción política políticos municipales estatales federales que puedan estar recibiendo dinero de campaña la identidad por supuesto de los integrantes del poder judicial empresarial y las tapaderas de sociedad civil que rodean al mochomo eso lo hacía José Luis Santiago Vasconcelos desde la SEIDO eso se dejó de hacer y como se dejó de hacer ustedes están individualizando la acción penal y no la están abarcando en toda la red compuesta por cientos de sicarios políticos empresarios tapaderas de sociedad civil jueces y fiscales que pudieron haber sido corrompidos como indicó el presidente de la república mexicana y eso hay que abarcarlo en todas las investigaciones por trata de personas tráfico de drogas secuestros eso no lo está haciendo la fiscalía general de la república con base a las acusaciones que son públicas entonces eso es una crítica propositiva doctor Herzmanero no es una crítica de mala fe yo he dicho déjeme terminar los cinco minutos doctor recuerda que tenemos cinco minutos cada uno así terminamos entonces si no hacen eso si no hacen eso obviamente si no cubren la red criminal después la cantidad de dinero que aseguran es paupérrima como los datos que le di al comienzo de esta entrevista entonces lo que yo le estoy proponiendo es regresar a las técnicas de investigación del doctor José Luis Santiago Vasconcelos y del doctor Samuel González y de las personas que han hecho las cosas bien en México en el pasado en la Seido yo no me estoy refiriendo a las otras unidades pero hay otra crítica importante por ejemplo hay muchas causas por delincuencia organizada que no están siendo tipificadas como tales y quedan en las fiscalías especializadas que abordan los delitos contra periodistas por ejemplo el caso de Lidia Cacho está claramente establecido por Lidia Cacho con videos y con pruebas como a usted le gusta que no son pruebas realmente son hechos porque un ciudadano o la UIF no puede denunciar pruebas la prueba surge del proceso judicial no surge de un denunciante eso está definido eso está definido en el Código Nacional de Procedimientos Penales que define escúcheme que define lo que es una denuncia si la gente va al artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales no de China de México ahí va a encontrar usted que en la definición de una denuncia no existe la palabra prueba son hechos hechos circunstanciados y las personas que supuestamente el testigo observó relacionados al hecho no la prueba surge de ustedes ustedes tienen que generar la prueba y otra cosa más importante en seis o siete entrevistas yo he dicho que usted como fiscal tiene buena voluntad que es honesto como persona pero que no es capaz de hacer lo que yo estoy proponiendo hasta ahora yo estoy proponiendo doctor Herzmanero salidas como esta que le acabo de mencionar con la Falcone Checklist que ha sido implementada en la Procuraduría General de la República yo no soy un turista académico que llega a criticar y me voy de México intento trabajar con todas las autoridades que me llaman y en ocasiones por ejemplo con el doctor Santiago Nieto fui gratuitamente a auditar el trabajo que él hacía en FEPAD la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales donde él se prestó a ser auditado por mí entonces eso no es no es deshonesto usted tiene que estar buscando a gente deshonesta mafiosos no a personas que estamos haciendo el trabajo por México entonces no es el motivo de doctor Buscaglia entramos en la parte final de esta intervención para que el doctor Herzmanero tenga la última intervención de este bloque antes de una pausa doctor Getz a ver doctor usted me dice que nosotros no hemos usado lo que usó Santiago Vasconcelos usted no los ha se ha acercado a mí o a la Fiscalía para platicar con nosotros para ofrecernos su expertiz para decirnos cuáles son sus puntos de vista que son muy respetables hasta el día de hoy yo no había sabido que usted se hubiera acercado a nosotros para decirnos eso ahora no lo está diciendo pero mire usted si vamos a hablar de asuntos estrictamente legales fíjese usted lo que dice el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales toda persona o servidor público está obligado a proporcionar la información que requiera el Ministerio Público en sus funciones de investigación no es nada más ir a hacer una acusación tienen la obligación y así lo dice la ley de proporcionar toda la información por eso la Procuraduría Fiscal cuando presenta sus denuncias ante la Fiscalía General de la República la presenta con toda la información y cuando nosotros le pedimos a la UIF la información no nos las da entonces volvemos a lo mismo mire tal parece que el asunto es cómo descalificamos a una institución para exaltar a otra no quiero entrar doctor a un análisis de lo que pasó en la FEDAP en la Fiscalía de Asuntos Electorales porque ya es del tiempo pasado lo único que le digo a usted es que si usted tiene esas propuestas esas propuestas se tienen que constatar con el marco legal que nos obliga nosotros no podemos no podemos obtener pruebas que solamente la Secretaría de Hacienda puede tener solamente el SAT tiene acceso a los sistemas fiscales a las declaraciones fiscales solamente la Procuraduría Fiscal tiene la capacidad de análisis para entregar toda esa información entonces si la UIF me hace una denuncia para que yo tenga que regresar a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda tiene muchísimo mucho trabajo que hacer y no me lo da entonces resulta que el que tiene la culpa no es el que está buscando la solución sino el que tiene que hacer algo que no era su obligación entonces doctor por favor vamos a ver mire si el propósito de su trabajo es realmente encontrar una solución a un asunto que usted conoce bien a nivel internacional lo tenemos que plantear de acuerdo con las estructuras de nuestro nivel nacional la investigación para la prevención del delito que es de lo que usted está hablando no le corresponde a la Fiscalía que es un órgano autónomo que solamente puede hacer una sola cosa recibir denuncias con todas las pruebas que tienen obligación de entregarla a quienes están haciendo una denuncia de tipo oficial ir al juicio y ganar lo que es lo que hemos hecho nosotros nosotros no podemos hacer tareas de investigación para la prevención del delito que es de lo que usted me está hablando no lo permite la ley mexicana la ley mexicana después de un debate de muchísimos años sacó a la procuraduría de ser un órgano del gobierno y un empleado del presidente a ser un órgano autónomo que es electo no es nombrado es electo por el Senado de la República y que tiene funciones de ser abogado del Estado no abogado del gobierno y esa es su función y déjeme usted decirle una cosa para que también constatemos las cifras a partir del momento en que nosotros iniciamos esta nueva fiscalía el año pasado todos los delitos federales sin excepción han ido a la baja la capacidad que tiene en este momento la fiscalía por el número de sentencias favorables que tiene es verdaderamente de otro nivel del que había habido en toda la historia de esa institución nosotros en los últimos tres meses no hemos perdido un solo asunto en sentencia definitiva tenemos un sistema de control en todas las delegaciones del país para ver la calidad del servicio que damos y ha subido de una manera verdaderamente excepcional pero no nos estamos dedicando a ser culto a la personalidad y a decir si el fiscal es o no es capaz ¿por qué? porque no es un trabajo del fiscal es como usted lo dijo al principio es el trabajo de 25 mil personas que han cambiado muchos de sus procedimientos para hacer algo bien hecho y que a esas personas las estemos descalificando me parece un acto muy injusto porque en lugar de ayudar a hacer una tarea estamos lo único que estamos generando es la descalificación de una persona en favor de la calificación de otra por favor doctor yo creo que debemos de ser en este sentido muy equilibrados para poder realmente llegar a una solución que como usted bien dice debe de ser en favor del país no de la carrera de ninguna persona doctor 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 manero yo le doy mi palabra que en los países que desean ser una democracia con estado de derecho como yo asumo que usted quiere para México la crítica propositiva como la mía nunca es descalificación no hay mala intención y es por eso que me ofrezco gratuitamente gratuitamente sin contrato ayudarlos a aplicar un un programa un protocolo operativo para que puedan trabajar ustedes con nueve instituciones federales en tiempo real con ustedes fiscalía como directores de la investigación directores jurídicos de la investigación y así usted va a ver que aplicando déjeme terminar aplicando este pool antimafia que lo han aplicado 67 democracias ustedes van a lograr esa coordinación que usted y yo tanto anhelamos gratis yo le propongo llevarle un protocolo operativo paso a paso de cómo operar con nueve instituciones federales con las cuales ustedes no están coordinando adecuadamente hoy no por mala voluntad sino que nunca se ha hecho adecuadamente salvo en ese periodo de José Luis Santiago Vasconcelos y de Samuel González que venían un poco con la educación italiana del pool antimafia entonces esto no es una venta de consultoría gratuito cuando le presentamos ese protocolo constructivamente como yo lo vengo haciendo en muchos países y a partir de ahí usted decida si lo quiere implementar con su institución pero le aseguro que si hacen eso y trabajan con las sinergias de nueve instituciones que al mismo tiempo a usted le aportan hechos porque el artículo del código que usted leyó no dice la palabra prueba dice información la WIF aporta información sobre hechos y personas que cometieron los hechos en una narración circunstanciada dice el artículo 223 no habla de que la WIF debe presentar pruebas espero que este debate lo podamos seguir con un café cara a cara porque me da mucha tristeza que no nos podamos ver la cara para poder de alguna manera entender que acá no hay mala voluntad simplemente estamos tratando de ayudar mire doctor déjeme decirle Samuel es un es un abogado por el que yo tengo mucho respeto lo conozco de hace muchos años y es un agente de buena fe que ha trabajado en la institución de una manera ejemplar así es de que yo yo creo que a través de él podemos llegar a una como le diría un diálogo que sea útil y que no sean estas descalificaciones y estas este pues se lo digo con todo respeto pues faltas de de consideración a la institución y a mi persona yo creo que se puede se puede hacer como usted mismo lo está planteando una una participación que tenga un objeto realmente positivo y que no no se no se desvíe en asuntos de carácter personal y en intereses personales de nadie entonces Samuel es un es un buen abogado yo yo con mucho gusto acepto la la oferta que usted me hace yo los voy a convocar a ustedes vamos a platicar y creo que esta esta plática también ha sido muy útil para que cada uno exprese su punto de vista que le repito desde que llegué le di todas las facilidades a esa institución y eso tengo decenas de testigos desde que llegué he trabajado pero en absoluta armonía con la Secretaría de Hacienda sin ningún problema de ninguna naturaleza pero usted me está escuchando doctor he dicho que no es un tema de que usted no tenga buena voluntad nadie cuestionó eso estoy hablando del desempeño institucional que usted lidera usted es el responsable de ese espéreme tantito ahora sí déjeme hablar de ese desempeño constitucional y de ese desempeño legal y de esos datos que no los digo yo no 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 ni los dicen instituciones ajenas a nosotros los señala el sistema nacional de seguridad es decir la reducción de los delitos federales ha sido verdaderamente notable en todo el país los resultados de la capacidad de la propia fiscalía en materia de delito de la naturaleza que usted se ha expresado los ha señalado el procurador fiscal de la federación que es el representante del gobierno en los temas que usted está señalando y que es el que ha dicho en innumerables ocasiones lo bien que trabaja la institución de la secretaría de hacienda que es la que maneja esos asuntos con la fiscalía con la que nunca ha tenido problema y él dijo algo que fue verdadera y que lo podemos comprobar estamos en tiempo prestado doctor estamos en tiempo prestado déjenme los dos déjenme los dos para recuperar este equilibrio de tiempos más o menos en lo que se puede con un debate a los dos gracias por estar de nuevo aquí permítanme hacer una pausa y volvemos y retomamos el hilo doctor manero y al doctor buscaglia esta presencia suya y bueno ya los escuchamos ampliamente con mucho interés lo que han planteado uno y el otro y bueno pues propongo doctores a partir de este momento también creo que es importante para el público poder hablar en la medida de lo que al doctor Gertz le permita la propia ley de los asuntos específicos que hoy están siendo parte de esta realidad mexicana están siendo parte de una y lo hemos platicado doctor Gertz están siendo parte de una expectativa muy grande del trabajo de la fiscalía del trabajo de la justicia de todo lo que muchos quisiéramos que ocurra en México en materia de abatir a la impunidad y todos los elementos que desde luego harán de este país un país diferente y eso ocurrirá pues si las cosas que corresponden a las instituciones se procesan como esperamos van a ser procesadas en los próximos años porque esto será un tema de años cosas doctor Gertz doctor Buscaglia que están aquí a flor de piel estamos a punto de recibir en México extraditado al señor Emilio Lozoya el ex director de Pemex estamos con la carta que le envió al doctor Gertz de que colabora con la justicia estamos conociendo la información de que detuvieron a un ex gobernador figura clave de las historias del sexenio pasado que es César Duarte estamos siguiendo de cerca con enorme interés el caso Ayotzinapa por supuesto estamos siguiendo de cerca varios temas de gran impacto para la sociedad mexicana yo quisiera y les propongo escuchar lo que cada uno de ustedes pueda decir respecto a la realidad mexicana con estos y otros casos pues viendo que otras naciones han vivido fenómenos de maxiproceso de fenómenos que se investigan en red y que acaban siendo procesos de enorme importancia para las naciones porque acaban mostrando crudamente los procesos de corrupción de delincuencia organizada tanto del estado como las privadas etcétera propongo doctor Buscaglia una reflexión inicial en este bloque y escucharemos al doctor Goetz en un segundo momento bueno nuevamente la idea es mostrarle datos jurimétricos al doctor Herzmanero para que no piense que estas son opiniones subjetivas con la idea con la idea con la idea siempre en mente y como objetivo de que se forme ese pool antimafia con la UIF con inteligencia militar con un punto focal de inteligencia militar inteligencia civil SAT aduanas las instituciones de la entidad federativa en el caso de que exista conexidad entre el fuero común y el fuero federal para que avancen estas investigaciones del aceido de la manera que avancen en Italia en Alemania en Canadá en Estados Unidos Estados Unidos con su ley rico su ley contra la delincuencia organizada en donde el aceido en el 2019 abrió tenía dos mil setecientos noventa y nueve carpetas el aceido y sólo judicializó ciento ochenta y dos un seis punto cinco por ciento de las carpetas de investigación el aceido hasta el mes pasado tenía dos mil setecientos diecinueve carpetas de investigación en el dos mil veinte hasta ahora y sólo judicializa sesenta y dos casos entonces si ustedes forman este pool antimafia la capacidad de judicialización la capacidad de abrir líneas de investigación cuyos hechos alimente SAT alimente la UIF alimente inteligencia militar alimente las unidades de inteligencia de las policías de la policía federal en una mesa redonda virtual como hacen los italianos van a poder pasar del seis punto cinco por ciento de judicialización de carpetas de investigación al cincuenta por ciento como es Italia al sesenta por ciento porque estos datos jurimétricos nosotros los evaluamos y los seguimos mes a mes entonces es algo que a mí me desespera a veces y porque me siento a veces que yo estoy muy contento de que el fiscal general esté dispuesto a dialogar sin intermediarios Samuel González trabajó conmigo en la ONU cuando trabajábamos juntos en donde por ejemplo fuimos a Chihuahua a determinar que la mayor cantidad de casos de feminicidios eran casos que le correspondían al fuero federal porque había células de la delincuencia organizada metidas hacíamos una evaluación de la investigación y del impulso de la causa penal de las resoluciones de MPs y de jueces y a partir de ahí con el doctor Carlos Castrezana un juez español avanzábamos en recomendaciones en donde a mí me llama la atención por ejemplo que ahora los feminicidios en México se asuma que pertenecen al fuero común cuando nosotros encontrábamos en Chihuahua que más del 60% de los feminicidios había células de la delincuencia organizada del cartel de Juárez metidas atrás eso lo evaluamos judicialmente con Samuel González lo evaluamos judicialmente con Carlos Castrezana entonces hay premisas que yo estoy desafiando no descalificando solo en los países autoritarios a la crítica se le llama descalificación en los países democráticos como es el caso del presidente López Obrador y su gobierno la crítica es una crítica cuando viene acompañada de números puedo equivocarme por supuesto que me puedo equivocar puede ser que mis números no sean los números del doctor Herzmanero puede ser pero yo le estoy dando números como ahora de la Seido entonces hay que marchar hacia las mejores prácticas de esos países que mencionaba Carmen Aristegui por ejemplo la Fiscalía General de la República hoy no está aplicando las técnicas de investigación que están contempladas y plasmadas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada que fue solemnemente ratificada por México como país soberano ahí hay técnicas de investigación importantísimas para poder conocer el organigrama de la organización criminal por ejemplo operaciones encubiertas que no se están realizando a través de la Fiscalía General de la República uso de testigos colaboradores otorgamiento de recompensas a la población por las denuncias cosa que no se está haciendo adecuadamente vigilancia electrónica no solamente intervenciones telefónicas al estilo de los años 70 sino vigilancia electrónica de lo que se llama el Deep Web Dark Web el Dark Web es el Internet oscuro que no puede ser accedido a través de Google o de Yahoo es accedido a través de aplicaciones que criminales delincuentes están utilizando para realizar transacciones involucrando a medicinas falsificadas que es un delito que está matando a cientos de miles de mexicanos y que no está contemplado en el plan de persecución penal del doctor Herzmanero y de su institución las medicinas falsificadas el tráfico de medicinas falsificadas y substandard es una epidemia en México es el quinto país del mundo con el mayor mercado de medicinas falsificadas que están matando a mexicanas y a mexicanos eso no está en el plan de persecución penal ni lo veo tampoco en las imputaciones penales de la fiscalía entonces a través de estas pul antimafia a usted le va a llegar información no pruebas porque ninguna de esas instituciones le va a dar pruebas la prueba la consigue usted con base a la teoría del delito y con base al nuevo sistema de administración de justicia penal con carácter acusatorio y oral entonces la prueba va a surgir a través del procesamiento judicial pero todas estas instituciones alrededor del fiscal Herzmanero van a alimentar a las investigaciones que impulse el fiscal Herzmanero y van a abarcar una red muchísimo más amplia de delincuencia organizada de lo que abarcan ahora por ejemplo en el tema de medicinas falsificadas doctor Herzmanero mire yo creo que aquí hay una contradicción que tenemos que aclarar doctor mire usted está señalando que es indispensable hacer un trabajo en equipo en grupo para que cada una de las áreas que tiene alguna tarea haga su trabajo y eso es precisamente lo que después usted nos critica si nosotros decimos ¿cómo vamos a obtener pruebas que solamente las puede obtener la Secretaría de Hacienda? no las podemos obtener nosotros entiéndalo doctor todos los delitos fiscales tienen que pasar necesariamente en sus investigaciones por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la única que puede obtener esa información sobre lavado de dinero y sobre delitos fiscales no lo puede hacer la Fiscalía se lo tiene que pedir a la Secretaría de Hacienda que es la UIF es Secretaría de Hacienda entonces no es posible que la UIF que es Secretaría de Hacienda presente una denuncia la haga pública cosa que también va en contra de la secrecía que señala la ley y ya que la hizo pública entonces la Fiscalía tiene que regresar a la Secretaría de Hacienda y decirle oye eso que me denunciaste el único que lo puede probar eres tú porque el único que tiene acceso a todas las estructuras de investigación fiscal eres tú entonces tú dame eso y no me lo da y entonces resulta que la Fiscalía tiene la culpa de que la Secretaría de Hacienda no le dé la información que son las pruebas con las únicas con las que se puede seguir un asunto de ese carácter porque ya lo denunció pero no da las pruebas porque como como la UIF que es Hacienda no tiene obligación de dar las pruebas pero Hacienda sí tiene obligación de dar esas pruebas porque si no no las acepta el juez por favor doctor digo ese tipo de contradicciones no las podemos manejar y además usted está insistiendo en algo que va en contra de todo lo que la ley mexicana ha establecido ha establecido que la prevención del delito que es de lo que usted está hablando de saber cómo se está moviendo en la inteligencia para la prevención del delito eso no es asunto de un fiscal porque no lo puede hacer legalmente a menos de que haya una denuncia por parte de quien tiene el conocimiento de lo que hizo nosotros no podemos hacer lo que usted está pidiendo porque y pregúnteselo a Samuel por favor porque la ley no nos permite nos permite única y exclusivamente hacer lo que nos denunciaron y obtener las pruebas que ellos nos dieron o que ellos nos pueden dar usted me dice la WIF este denuncia usted busque las pruebas porque ella no tiene obligación de denunciar y entonces quien tiene obligación de dar las pruebas la propia Secretaría de Hacienda y no me las da y entonces yo tengo la culpa de que el que denuncia que no da las pruebas sea el que finalmente diga que no se hacen las cosas hombre por favor a qué nivel estamos llevando mire doctor lo que se trata es de resolver un problema lo que se trata es de encontrar una solución si lo que usted me está diciendo es que el sistema mexicano no trabaja de manera coordinada entre la prevención del delito que no le corresponde a la fiscalía y lo que le corresponde al gobierno eso es una eso es una premisa muy lógica que yo he sostenido siempre en el sentido de que lo que primero se tiene que resolver es la prevención del delito y para eso presenté un proyecto legislativo que otra vez antes de que lo sacara yo todo el escándalo mediático dijo que estaba yo presentando algo que ni siquiera yo había logrado ni presentar y que espero poderlo presentar ahora en septiembre doctor vamos a aclarar estas cosas porque si no seguimos dándole vueltas a lo mismo no no es que la que la fiscalía dé buenos o malos resultados en razón de su propia este conducta no la fiscalía da los resultados de las denuncias que 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 vienen en el caso que usted presenta del propio gobierno que es el que tiene los datos que la fiscalía no los podría obtener de otra manera no puede obtener esos datos entonces o se los da la secretaría de hacienda o no hay manera de hacer los juicios entonces no podemos salirnos de ese círculo vicioso si no entendemos que una cosa es la prevención del delito y otra cosa es la persecución bueno pero doctor me corresponde a mí el tiempo ahora Carmen corresponde sí corresponde ok doctor no lo metamos a Samuel como intermediario porque si no el pobre va a decir y yo por qué a ver no bueno yo se lo voy a decir en otras palabras con la mejor de las intenciones a ver si se entiende mejor hasta yo donde yo entiendo en las 67 democracias que nosotros le hacemos seguimiento con estado de derecho mínimo mínimo entre ellas México las diversas áreas que integran el gobierno no aduanas SAT lo que usted menciona inteligencia inteligencia militar etcétera las diversas áreas que integran el gobierno de México son las encargadas de generar la información información no dice pruebas información ellos son los dueños de la información como usted bien dice porque son quienes la generan la UIF recopila esa información y la señala en una denuncia como hechos cuando ellos determinan en la UIF que esos hechos son compatibles con patrones de comportamiento de lavado de dinero que establece el grupo de acción financiera internacional que está ubicado en París formado por muchos países entre ellos México patrones operativos acá no estamos hablando de leyes entonces la UIF dice ah este comportamiento estos hechos estas transacciones entre Juan y Pedro y Pedro y esta empresa se parecen mucho a lo que el grupo de acción financiera internacional nos dice que es un indicio de lavado de dinero entonces le envían la denuncia a usted como establece el artículo 223 del código de procedimientos penales y usted después debe recabarla directamente con esas autoridades con un juez de control y eso incluye actas constitutivas la Secretaría de Economía facturas del SAT escrituras de inmuebles del registro público de la propiedad estados de cuenta de la Comisión Nacional Bancaria creo que se llama en México entonces eso lo tiene que hacer sus MPs ya con todas esas instituciones WIF SAT aduanas fiscal estatal si hay conexidad alrededor suyo usted es el director de la orquesta en ese pool antimafia usted doctor Gerzmanero usted pero hoy es un director sin orquesta porque no tiene a esas instituciones en tiempo real dándole toda esa información que insisto no constituye prueba esto es un desacuerdo que sí me gustaría tener un debate con usted en una escuela de derecho alguna vez si es posible porque yo creo que esto es un tema muy importante porque en todas las democracias con estado de derecho las agencias de inteligencia no pueden producir pruebas para evitar los abusos de Pinochet o de Maduro en Venezuela donde agencias de inteligencia están fabricando pruebas sin control judicial las agencias de inteligencia le dicen a la Casa Blanca por ejemplo la CIA tenemos una grabación e información de que tal terrorista va a colocar una bomba en Nueva York el nombre del supuesto terrorista y el lugar ellos inmediatamente la Casa Blanca le da participación al Departamento de Justicia para que el fiscal federal corrobore la información de inteligencia separadamente con un juez de control y a medida que avanzan con la investigación se establecen los insumos potencialmente probatorios que se constituirán en prueba durante el procedimiento judicial a través de un juez entonces la CIA no puede producir pruebas de que hay un terrorista por colocar una bomba entonces eso es algo que se tiene que debatir y yo asumo buena voluntad de su parte y por supuesto buena voluntad de la mía pero nunca es una crítica personal cuando yo le digo que no se están aplicando las técnicas de investigación en su fiscalía que establece la convención de la ONU contra la delincuencia organizada y le di los nombres de las técnicas de investigación que son importantes la vigilancia electrónica es clave porque muchas de estas medicinas falsificadas a través del Global Initiative Against Organized Crime que es una red internacional a la cual yo pertenezco se estableció que el cartel de Jalisco Nueva Generación a través de esta red internacional de expertos como yo está intercambiando transacciones de medicinas falsificadas no solamente en México sino en el exterior a través del internet profundo del dark web entonces eso es algo que ustedes no están interviniendo con sus técnicas de intervención en las comunicaciones la vigilancia electrónica no la están llevando adelante el otorgamiento de recompensas el uso de testigos colaborantes operaciones encubiertas entregas vigiladas y si esas nueve instituciones federales más las estatales están a su lado van a poder brindarle muchos más hechos con los cuales ustedes van a poder en la fiscalía seguir muchísimas más líneas de investigación que van a abarcar no solo al mochomo sino a cientos de mochomos políticos jueces fiscales corrompidos empresas lavadoras que hoy no están abarcando en su red entonces es buena voluntad y este protocolo operativo que le vamos a hacer llegar si usted lo dispone así va a indicar cómo se hacen estas cosas para que las hagan mejor toda institución del planeta puede hacer las cosas mejor todas no hay ninguna institución perfecta creo que se me terminó el tiempo ¿no Carmen? Doctor Gertz Manero ya tengo mi oportunidad ¿va usted? bien mire doctor déjeme decirle algo que yo creo que ahí hay una contradicción con todo respeto usted me dice que una unidad de inteligencia no tiene más funciones que obtener información de inteligencia entonces ¿por qué hace funciones de autoridad y congela cuentas y genera conductas que ya la Suprema Corte dijo que son absolutamente anticonstitucionales? entonces está usted hablando de algo que parece que es una contradicción esquizofrénica es una unidad de inteligencia que lo único que busca no me denomina esquizofrénico déjeme déjeme si estuvo fuerte eso permítame permítame usted me dijo que tenemos nuestros tiempos este el la la unidad de inteligencia genera este como usted lo plantea una serie de datos de inteligencia pues no la unidad de inteligencia hace tareas que son propias de una de una sentencia definitiva llevada ante un juez y eso no lo digo yo lo dijo la corte la Suprema Corte de Justicia dijo lo que está haciendo la unidad de inteligencia es absolutamente inconstitucional te dice la corte y también le dijo tú no puedes hacer ningún tipo de de bloqueo de cuentas más que cuando hay una petición de orden internacional en muchísimas ocasiones no lo ha hecho y volvemos a lo mismo hay que aclarar porque si no la gente que nos está escuchando no tiene una idea muy clara la las leyes en materia bancaria señalan que los bancos tienen la obligación de estarle dando a a tiempo real la información de todas las operaciones importantes o que tengan alguna significación o alguna preocupación a la a la Secretaría de Hacienda que es lo que recibe la UIF es decir la UIF lo hace más que recibir los datos que le dan los bancos y se los dan porque están obligados a darlos y con esos datos si resulta que esos datos coinciden con el hecho de que hay una persona que está de alguna manera señalada porque está en algún problema de carácter legal entonces la UIF de acuerdo con el criterio de usted bueno pues le avisa a la Fiscalía que hay ese problema y que hace la Fiscalía pues le dice oye Hacienda tú tienes esa información que te la dan a fuerzas no es que hayas hecho una investigación es que te la llevo todos los días por una línea directa a tiempo real dime si efectivamente esas personas tienen algún tipo de problema fiscal de lavado de dinero de alguna defraudación de alguna naturaleza porque si no no tengo pruebas con qué pruebas voy a ir si no son con las de ustedes yo no puedo ir ante un juez y decirle al juez fíjese que la Secretaría de Hacienda que es la que me tiene que dar esos datos no me los da pero yo creo que se está cometiendo un delito bueno ni me recibe entonces lo que yo le estoy comentando a usted y que fue lo que le comenté a este señor hace un año y medio le dije vamos a trabajar juntos vamos a poder hacer un trabajo que funcione vamos a poder dar un resultado vamos a hacer lo que usted mismo está planteando pero entonces o se es una unidad de inteligencia o se es una unidad de carácter sancionador que puede bloquear cuentas por miles de millones y luego se las desbloquean y pierde los amparos y las suspensiones y eso se vuelve lo que está ocurriendo doctor lo que usted está planteando ¿por qué no? ya para no seguirle dando vueltas a esto porque si no usted me va a volver a repetir toda una letanía y yo le voy a repetir la mía y yo creo que ya todos los que nos están oyendo ya están cansados vamos a reunirnos yo ya puse mi punto de vista usted expresó el suyo yo respeto su punto de vista y lo vamos a tratar y sin le pido que por favor cuando tratemos estos asuntos los tratemos con respeto eso es todo lo que yo le planteé a Carmen hace una semana y lo que le vuelvo a plantear al final y Carmen yo creo que con esto hemos debatido ya suficiente Bueno el debate eso sería autoritario doctor yo no quiero que usted tenga una imagen autoritaria usted es una persona de bien continuemos escuche mis propuestas y después si usted no está de acuerdo con ellas me dice por qué no está de acuerdo y la contradice que volvamos a repetirlo no no vamos a repetir nada doctor si yo fuera autoritario no hubiera yo tenido este diálogo con usted no le dije que usted es autoritario dije que no quiero que tenga esa imagen si corta el debate no corto el debate creo que está suficientemente tratado usted que lo cree usted lo cree no está suficientemente tratado no por ejemplo lo tratamos hasta las 10 y media Carmen no hay problema yo sigo aquí con usted eso es lo que quedamos les propongo una cosa doctores vamos a seguir hasta las 10 y media y lo volvemos a repetir sigamos el debate porque no creo que esté la gente cansada como usted dice doctor se están diciendo cosas muy importantes es muy importante el ejercicio democrático de escuchar a un fiscal general pública y al doctor con mucho gusto y lo volvemos a repetir cuantas veces sea necesario buenísimo buenísima noticia doctor a ver doctor a ver doctor yo no dije antes que la facultad de bloqueo en la legislación mexicana en la facultad de bloqueo de dineros que hace la UIF esos miles de millones de pesos está en el artículo 115 de su ley de instituciones de crédito y ellos tienen la facultad de bloquear pero esos bloqueos no es una decisión en un estado de derecho es una agencia de inteligencia como la CIA ustedes tienen que tomar esa denuncia con el bloqueo incluido corroborar que la acción de la UIF no fue ilegal y después transformar ese bloqueo en un aseguramiento aseguran ese mismo dinero y avanzan hacia el decomiso a mí lo que me da enorme tristeza y un poco me frustra no me enoja pero me frustra es que estos cortocircuitos entre usted y el doctor Nieto son un regalo de navidad para el cartel de Jalisco son un regalo de navidad para el cartel pero es un regalo de Jalisco no no este problema viene siendo estos conflictos los vienen teniendo y yo acá no estoy asignando culpa desde hace mucho tiempo antes de que yo haya hablado y le estoy dando números en comparación de los aseguramientos de ustedes y de los bloqueos de la UIF que dan cuenta que los aseguramientos de ustedes han colapsado del 2018 al 2019 y yo solamente como científico quería saber por qué y me encontré porque no nos dan los elementos de prueba señor no pero escúchenme 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 los elementos pero estoy hablando con mis 5 minutos son reglas usted es el fiscal debería respetar estas reglas primero que yo entonces estas son reglas que tenemos en este debate entonces le estoy diciendo adelante adelante este es un problema gravísimo que tenemos porque este cortocircuito solo beneficia la delincuencia organizada entonces le he propuesto un protocolo operativo para terminar con estos cortocircuitos para que la UIF y otras 8 instituciones se incorpore a su mesa de trabajo en tiempo real para que sus líneas de investigaciones reflejen toda la información que por ley les deben dar estas nuevas instituciones y hay un problema muy grave que yo encuentro también en México que ayuda a la impunidad y que de alguna manera tiende a violar el artículo 2 y 3 de la ley orgánica de su fiscalía es que hay miles y miles y miles y miles incontables casos en las fiscalías del fuero común en México aquí y allá donde hay delitos graves que están siendo cometidos por células de la delincuencia organizada que quedan en estas fiscalías del Estado y usted está esperando de que las fiscalías del Estado les desglose el delito federal y lo que tenemos que hacer como en el caso de Lidia Cacho es que cuando hay hechos denunciados en donde el cartel del Golfo está mandando sicarios a la casa de Lidia Cacho para asesinarla o para lo que sea ella por suerte no estaba ahí le matan a su mascota y después ese caso queda en la fiscalía especializada para atender a los delitos contra periodistas cuando lo tendría que tener la Seido entonces hay un problema grave en la atracción de causas en la facultad que usted muy bien tiene de acuerdo a la ley de atraer causas de asignarlas a una fiscalía mucho más poderosa como la subprocuraduría la Seido y la Seido estoy viendo que disminuyó sus empleados de 6.200 hace un par de años a casi mil ahora entonces yo quiero saber y que usted me explique por favor cuál es la razón de ese colapsamiento en el número de personal de la Seido en un momento en donde la delincuencia organizada de acuerdo a nuestros datos continúa aumentando en todos sus tipos de delitos del fuero común y del federal ahora usted no tiene la culpa de que aumenten los delitos o sea usted no puede controlar los índices delictivos usted es solamente un eslabón el más importante creo yo del sistema de administración de justicia no se lo puede culpar a usted por el aumento de los delitos ni a su institución a eso me refiero pero si ustedes no coordinan interinstitucionalmente adecuadamente como yo le estoy proponiendo en este protocolo operativo que le estoy ofreciendo gratuitamente la delincuencia organizada va a continuar aumentando y los casos como los de Lidia Cacho que es una mujer mexicana valiente periodista que se tiene que estar refugiando sin protección del Estado mexicano y corriendo de país en país para que no la asesinen esa es una tragedia que están viviendo miles de periodistas en México eso es un delito gravísimo doctor Gertz Manero y que debido a esa falta de coordinación entre sus fiscalías o por presiones diversas de que la Secretaría de Gobernación presiona a la Fiscalía especializada para atender delitos contra periodistas para que no se la den al aceito entonces esto es algo gravísimo y mientras tanto el señor César Marín sigue caminando por la calle tomando cócteles tenemos problemas muy graves que deben ser abordados a través de este protocolo operativo que vamos a intentar reinstalar con usted a partir de cuando usted lo disponga con Samuel González y con otros abogados y abogadas mexicanas que han estado en este tema por muchos años gracias doctor Gertz a ver déjeme decirle algo que es muy importante doctor desde que yo llegué a la Fiscalía y que ya era una entidad autónoma yo no he dado de baja a nadie que no haya sido casos individuales por responsabilidades de carácter penal no ha habido un corte de personal en la en la CEDO a partir de que yo llegué pero ni pero ni de lejos comparado con las cifras que usted está dando yo le prometo y se lo voy a mandar a Carmen la información certificada de cuál es el número de servidores públicos que hay en la CEDO cuando yo llegué los que hemos dado de baja y consignado que han sido casos muy relevantes de personas que estaban cometiendo delitos muy graves sobre todo de secuestro y usted va a ver que esos números no corresponden absolutamente en nada con la administración que yo tengo a mi cargo así es de que ese es el primer punto el segundo punto volvemos a lo mismo y si lo vamos a repetir lo repetimos cuantas veces sea necesario el que le hizo la oferta y le puso al personal y le y le acondicionó unas oficinas especiales a la UIF para que pudiéramos trabajar en conjunto y que yo lo propuse fui yo y lo sabe el gobierno federal lo saben en todos los ámbitos del gobierno federal que se pusieron a los fiscales que el señor Nieto propuso no funcionaron tercero esta esta propuesta que usted tiene de trabajar en conjunto estoy diciendo que yo mismo se la propuse a este señor y que creo que debe de manejarse dentro del marco de lo que la misma legislación mexicana dijo que tenía que haber una distancia y una autonomía de lo que es el ejercicio de la acción penal y la función del ministerio público con el gobierno de la república eso no quiere decir que no podamos trabajar en conjunto si no hubiera yo hecho esa oferta al señor Nieto y él hubiera puesto las personas que él designó no, no, no no se trata de eso se trata de establecer un buen equipo de trabajo en el cual usted lo volvió a repetir y creo que hasta que termine esta reunión lo vamos a seguir repitiendo yo no puedo y el ministerio público y cada uno de los agentes que llevan las tareas de consignar y de judicializar casos no pueden hacerlo si las autoridades competentes no les entregan los elementos que van a llevar ante un juez de control para que los ratifique y los pueda presentar durante el proceso esos elementos esas pruebas todos esos 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 elementos sobre todo de carácter pericial y técnico solamente los puede dar la secretaría de hacienda solamente nosotros no podemos hacer las funciones del SAT no podemos intervenir en las tareas de investigación de carácter fiscal que hace la procuraduría fiscal no podemos hacer las tareas y tener la autoridad que tiene la comisión nacional bancaria para obtener todos los elementos de prueba me los tiene que dar la secretaría de hacienda no sé si esto quede claro lo voy a repetir por los próximos minutos hasta que lo tengamos suficientemente claro necesito que esas instituciones me den esa información con la con la procuraduría fiscal la tengo perfecta con el SAT con la comisión nacional con todos tengo perfecto ahora me dice usted que una una institución de inteligencia que obtiene información de inteligencia la ley le da funciones para hacer ese tipo de de aseguramientos o de bloqueos de cuentas efectivamente y ya la corte dijo que esa conducta es ilegal y es anticonstitucional no lo digo yo lo dice la suprema corte de justicia de la nación dice que eso no está bien aunque lo diga un artículo porque como usted sabe perfectamente si una ley o un artículo es inconstitucional los únicos que lo pueden decir son los los miembros de la suprema corte de justicia de la nación y ellos ya lo dijeron entonces estamos metidos en un en una en una rueda que vuelve a lo mismo usted me dice ustedes no trabajan en conjunto le digo pues yo les propuse que trabajáramos en conjunto bueno me dice es que la unidad de inteligencia nada más hace funciones de inteligencia bueno si hace funciones de inteligencia le puede pedir a sus propias organizaciones en la que trabaja los elementos de prueba no lo hace bueno eso lo tiene que hacer usted entonces el que hace nada más salir al público a decir que ya hizo una denuncia y que la procuraduría no cumple entonces yo tendría que decir fíjense que la procuraduría no cumple porque la secretaría de hacienda no me entrega y entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario de lo que usted está proponiendo nos vamos a pelear entre todos que eso es lo que no he querido doctor Carmen sí felicidades al perro que está ladrando ahí pero la 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 suprema la suprema corte de justicia de la nación yo tengo entendido nunca ha declarado inconstitucional el bloqueo hizo una interpretación conforme en lo que cabe la pena resaltar dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa que no viola el artículo 21 constitucional el artículo que a usted le da solamente a usted y a la policía la atribución de investigar investigar es solamente ustedes el artículo 21 a las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que nos están escuchando vayan a google vayan al artículo 21 de la constitución indica que solamente la fiscalía del doctor Herzmanero y la policía pueden investigar no las unidades de inteligencia repito la suprema corte de justicia de la nación no declaró nunca inconstitucional el bloqueo hizo una interpretación conforme en lo que cabe la pena resaltar dijo que es una medida cautelar de naturaleza administrativa que después ustedes en la fiscalía deben corroborar como parte del proceso del impulso de la causa penal corroborar y transformar ese bloqueo en un aseguramiento eso es lo que yo entiendo y entienden todos los penalistas mexicanos que trabajan junto a nosotros incluyéndolo a Samuel a Moisés Moreno y a toda la gente que me acompaña yo en todos los países que trabajo trabajo con la mejor gente de cada país siempre lo he hecho por lo tanto no me dejo llevar por mis propias interpretaciones y por mis propios errores que yo pueda cometer siempre tengo controles de calidad y ese procedimiento que yo le acabo de mencionar en donde la UIF bloquea y ustedes aseguran es un control para que en un estado de derecho no se cometan abusos contra el derecho a la vida privada de las mujeres y hombres de ese país entonces ese control ese doble que parece hasta reiterativo la UIF bloquea es un acto administrativo ustedes toman la denuncia con el bloqueo corroboran y aseguran siempre dentro del marco del código de procedimientos penales ahí no hay ningún problema así que no estamos repitiendo algo que dijimos antes esto es una contradicción respetuosa a lo que acaba de decir el doctor Herz Manero el objetivo es que cuando ustedes apliquen el Falcone Checklist o este protocolo operativo de cooperación interinstitucional entre nueve instituciones federales y ustedes la cantidad de dinero asegurado se va a multiplicar por 50 por 100 esa es la experiencia que tuvo Italia que tuvo Alemania que tuvo Estados Unidos con la ley rico los canadienses los franceses los portugueses cuando se coopera pero no solamente con la buena voluntad del doctor Herz Manero que él ya se la manifestó nos está diciendo el doctor Nieto eso es buena voluntad hay que tener un protocolo operativo que diga quién aporta qué cómo se aporta hay que determinar si es legal cada uno de esos aportes de información de cada institución y a través de este pool antimafia de este grupo antimafia se comienzan a abarcar los delitos de por ejemplo corrupción de los cuales se acusa a los Oya y al doctor y al ex gobernador César César Duarte de los cuales se los acusa se transforma esos delitos tipificados por diferentes tipos penales de corrupción se los transforma en una causa tipificada por delincuencia organizada porque así se hacen las democracias modernas no existen imputaciones penales individuales contra un señor como César Duarte o Lozoya inmediatamente inmediatamente se tipifica delincuencia organizada y con eso cubres a toda la red internacional mexicana y las extranjeras de empresarios de personal judicial de pantallas de sociedad civil fideicomisos pero eso ustedes solos no lo pueden hacer en la fiscalía necesiten nueve instituciones que estén aportando hechos información de inteligencia porque solo ningún fiscal del planeta puede abarcar una red tan tan compleja como la que rodea César Duarte o la que lo rodea a Lozoya que estaba escondido en una mansión en Europa de esas que aparecen en las películas de James Bond en donde el tipo este está claramente protegido por empresarios internacionales entonces esa red solamente la pueden alcanzar a través de una muchísima más muchísima más intensa cooperación legal internacional cooperación judicial internacional y asesoramiento legal internacional que están establecidos en la convención de la ONU contra la delincuencia organizada que es ley en México entonces la idea es transformar a los casos de Lozoya o a los casos de César Duarte no solo en conferencias de prensa en donde se los muestra y está muy bien que lo hagan porque la gente tiene que ver que se hace justicia pero tienen que transformar eso en delincuencia organizada un maxiproceso al estilo italiano donde este pool que vamos a formar con un protocolo operativo le va a permitir a usted a través del caso de Duarte y a través del caso de Lozoya tener un maxiproceso antimafia como los que tuvieron los italianos en la década del 80 y del 90 y ahí van a tener a políticos mexicanos políticos de Guatemala políticos quizás hasta de España metidos en esta red que pueden ser imputados ese es el sueño que tenemos todos los que amamos a México eso es lo que nosotros queremos para terminar con estos ríos de sangre que han estado padeciendo las mexicanas y mexicanos en su país eso es una propuesta con buenas intenciones doctor Gertz Manero no es una crítica a usted yo sé que usted tiene buena voluntad y le propuso al doctor Nieto muy bien pero transformemos esa buena voluntad política en capacidad técnica y la capacidad técnica se la va a dar este pool antimafia gracias Carmen disculpa gracias al doctor Buscaglia doctor Gertz Manero le toca cerrar este debate que ha durado este tiempo que hemos acordado como cierra doctor bueno en primer lugar déjeme decirle doctor si el criterio de la corte no fuera el que yo le estaba señalando no se hubieran perdido por parte de la UIF el número de procedimientos de amparo que se han perdido porque la corte aplicó el criterio que yo le estoy diciendo entonces ahí hay una contradicción es decir la cantidad de cuentas que han sido desbloqueadas por amparos concedidos por el poder judicial federal nos indica que los criterios de la corte son en ese sentido pero en fin esa es una parte que es fundamental la segunda déjeme decirle en el asunto de Lidia Cacho cuando nosotros llegamos ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido y logramos obtener señor las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener y una vez que las obtuvimos a uno de los de los delincuentes ya lo tenemos en la cárcel el otro huyó a Líbano donde tenemos un proceso de extradición y el tercero que es la persona que usted señaló hemos hecho todas las gestiones y todas las audiencias y todas las tareas que podamos hacer en un territorio en el que nosotros prácticamente tenemos muy poca capacidad de entrada por el número de agentes que tenemos pero hemos tratado de cumplir con ese caso de una manera constante y permanente si alguien ha hecho algo para renovar ese caso y aplicar la justicia hemos sido nosotros es muy injusto decir que nosotros no hemos cumplido con esa tarea eso no es así yo creo que lo mismo que usted plantea vamos a buscar lo que nosotros desde un principio quisimos hacer vamos a buscar la manera de poder trabajar juntos y vamos a hacer un análisis vamos a buscar la manera también de encontrar el apoyo de ustedes que es indispensable para que la estructura legal del país permita hacer las tareas antimafia a las que usted se refiere y que en este momento el marco legal nos las hace prácticamente imposibles vamos a hacerlo juntos vamos a encontrar una buena solución yo le agradezco mucho a Carmen la oportunidad ha sido una participación muy larga pero yo creo que finalmente ha quedado bastante claro el punto de vista de todos nosotros y de nuevo mi agradecimiento Carmelita muchas gracias gracias doctor doctor Buscaglia Carmen gracias Carmen por el foro excepcional la oportunidad para hacer llegar todas estas propuestas aprecio mucho doctor que se haya quedado hasta las 10 y media y que podamos seguir debatiendo y discutiendo propuestas institucionales por el bien 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 de México nadie es esquizofrénico nadie es esquizofrénico todos queremos el bien de México felicidad felicidad bueno pues a los dos gracias a los dos gracias doctor gracias por estar aquí doctor Buscaglia gracias por estar aquí ha sido un gran debate me parece que es una discusión del más alto nivel respetuoso de asuntos cruciales para México y celebro sinceramente celebro que cerremos el debate de esta manera entiendo que se encontrarán entiendo que habrá una colaboración para que pues los especialistas puedan colaborar con las instituciones y las instituciones estén abiertas también pues a estas posibilidades para que el modelo mexicano la realidad de la institución mexicana pues se pueda operar de la mejor manera posible hay una gran expectativa en México usted lo sabe doctor Gertz usted lo sabe doctor Buscaglia hay en México una necesidad un imperativo de que las instituciones de justicia desde luego funcionen a la altura de lo que México está necesitando desde hace muchos años así que celebro el debate celebro la reunión y celebro que esto va a continuar entre ustedes para que esto pues se repercuta en el bien de México que de eso se trata todo gracias doctor Gertz de nuevo y gracias doctor Buscaglia a los dos gracias por estar aquí esta mañana y pues esto fue lo que pudimos presentar esta mañana en un ejercicio pues sí propio de las democracias y esto hay que hacerlo muy seguido los debates los ejercicios de discusión pública escuchar a partes que pueden estar confrontadas en temas centrales pero que tienen derecho a expresarse tanto uno como el otro tanto unas como las otras es decir este es un ejercicio que debe ser muy amplio muy robusto que debe poner por encima de los ejercicios pues descalificadores la posibilidad de llegar a un punto de coincidencias y al final de cuentas de lo que se trata es efectivamente de que México tome la mejor ruta posible con instituciones nuevas en este caso una fiscalía general de la república es autónoma y bueno pues ya veremos qué va sucediendo en el camino les iremos preguntando a nuestros dos invitados pues cómo aterrizaron finalmente la posibilidad de encontrar puntos de comunicación para que esto se repercuta en las tareas antimafia en México anticorrupción en México antidelincuencia organizada en México y todo de lo que este país necesita urgentemente así que bueno pues gracias al público que siguió este debate esta mañana de viernes no nos despedimos porque tenemos todavía un tramo de programa y hemos acordado tanto con Ana Lilia Pérez Mendoza como con Fabricio Mejía que normalmente están los viernes a esta hora bueno escucharlos en unos momentos más vamos a escuchar cómo vieron el debate qué les pareció el debate y volvemos con ustedes gracias de nuevo a los dos participantes bueno son las 10 de la mañana con 36 minutos en el tiempo el centro de la República Mexicana debíamos algunos cortes con motivo del debate entre el doctor Gertz Manero y el doctor Buscaglia déme un momentito nada más rapidísimo le presentamos este corte de anuncios estos anuncios este corte y bueno estaremos con Ana Lilia y con Fabricio en un momento más para ver cómo vieron el debate bueno al final de cuentas estamos aquí hablando de la necesidad de una coordinación institucional entre la Unión Inteligencia Financiera entre la Fiscalía General de la República entre la Fiscalía Anticorrupción entre todas las instancias del Estado Mexicano que deben estar absolutamente haciendo lo que les toca haciendo lo que les corresponde pues en momentos como los que estamos viviendo y los que estimo podríamos vivir próximamente si es que se cumple la expectativa de los casos fuertes que están en camino como el de Lozoya o el de César Duarte o el caso Ayotzinapa por supuesto y los demás asuntos que México tiene pendientes y que eso tendrá que cursar pues precisamente por el trabajo de las instituciones por la vigilancia permanente de la sociedad mexicana por la participación de los medios siguiendo acerca todo esto que desde luego será pues un tiempo importante para nuestro país en próximas fechas me parece si nos atenemos a las dimensiones que podrían tomar estos casos que estoy mencionando y otros así que bueno volvemos en un momento más con Annalilia y Fabricio volvemos en este viernes Bueno estamos esta mañana de viernes y bueno pues para no descuadrarnos más cada uno tiene cinco minutos Annalilia Annalilia y Fabricio pues se nos acabó el tiempo pero no quisimos dejar de escucharlos y bueno entendemos que estuvieron siguiendo el debate entre el doctor Gertz Manero y el doctor Buscaglia ¿Cómo lo viste Annalilia? Pues me parece que en este debate hubo más coincidencias que diferencias porque al final lo que quedó claro es la necesidad de combate a la criminalidad en el país y lo que se evidenció fue que las atribuciones formales que hoy tienen las instituciones mexicanas para este gran desafío que es precisamente el combate a la delincuencia organizada no son suficientes que se requieren mayores atribuciones mayor capacidad técnica y científica yo estoy plenamente convencida de que se requiere ese pool antimafia porque es ese tipo de equipos los que han logrado que en países como los europeos donde se han aplicado se vaya adelante en el combate al crimen organizado yo cierro no tenemos mucho tiempo pero celebro que en este espacio de periodismo independiente se abran foros de esta naturaleza tuvimos la presencia de dos figuras muy relevantes para el tema del combate al crimen organizado y tenemos una circunstancia histórica que podríamos vivir en el país frente al procesamiento de grandes casos precisamente de delincuencia organizada como es el caso Lozoya como es el caso Duarte de manera que ojalá existe ese trabajo coordinado del cual hablaron tanto el doctor como el doctor Buscaria porque México necesita de ese tipo de trabajo con figuras tan relevantes como ellos de manera coordinada para que se procesen exitosamente el tipo de casos que comenzaremos a ver Carmen Coincido plenamente Analia con tu análisis y bueno pues escuchamos que dice Fabricio ¿Cómo lo viste? Fabricio yo resaltaría primero esto de es inédito digamos que un fiscal autónomo acepte un debate con un especialista como Buscaglia veníamos de la tradición de los procuradores federales donde un Murillo Carán podía decirle a la prensa yo ya me cansé y retirarse de una conferencia de prensa y ahora pues acepta un debate me parece que es lo mismo que estamos viendo en este caso cambio de muchas cosas en el país lo que hemos visto con la Suprema Corte con Arturo Saldívar que también sale a la prensa decir con los propios militares que están ahí siempre en las mañaneras explicando dando información etcétera y me pareció un debate que efectivamente revela pues todos la problemática que hay de una fiscalía autónoma que depende de decisiones de la Suprema Corte de una unidad de inteligencia financiera muy activa también muy digamos informadora de las cosas que hace y me pareció perdón me pareció un buen debate que abona digamos a una nueva realidad que es que la ciudadanía estamos esperando pues sí saber también qué competencias tiene cada uno pero sin sin querer meternos al asunto legal lo que esperamos son los resultados justo en este momento Carmen Nanalilia Auditorio en que parece ser que lo de Lozoya lo de César Duarte se va encaminando digamos a lo que hemos estado pidiendo a gritos en este programa que son los maxiprocesos antimafia Ni más ni menos pues frente a esto estamos y pues les agradezco a los dos que en estos minutos den su opinión su análisis que es muy importante la valoración de un ejercicio de debate como este en voz de ustedes es muy relevante y les aprecio a los dos que estén aquí seguiremos hablando como siempre Fabricio un abrazo y buenos días un abrazo Carmen gracias Ana Lilia por estar aquí un abrazo buen día Carmen saludos a toda la audiencia gracias a los dos por estar aquí esta mañana y bueno pues entramos en esta recta del programa de viernes ya tendremos oportunidad de bueno pues seguir analizando el alcance el contenido del debate pero el ejercicio mismo pues es un ejercicio valioso que deberemos fomentar más para una sociedad más informada para una sociedad que esté alimentando su punto de vista con debates respetuosos de alto nivel de contraste y que ofrezcan información y bueno pues todo lo que son los desafíos los desafíos que están aquí delineados en una discusión como esta respecto al trabajo y a la tarea y a la función de instituciones clave siempre pero en un momento como este pues con mayor razón que es la Fiscalía General de República la Unidad Inteligencia Financiera la Fiscalía Anticorrupción los entes encargados del Estado Mexicano precisamente para esta tarea así que gracias de nuevo por el debate